¿Qué es lo que siempre nos acordamos de Chiche y Jorge Fofi Pellegrini? Ellos son los que realmente desde los comienzos han estado en la organización de este evento que se hace anualmente y bueno, siempre cuando estamos organizando nos parece que estuviera la presencia de ellos siempre con nosotros. ¿Prueba de regularidad? Le decimos a la gente sintetizando, ¿cómo es? ¿De qué se trata? No es una carrera, eso en principio es una prueba donde se trata de mantener una velocidad constante que la va determinando el organizador que siempre ha sido el club de regularidad de Rosario que la ha fiscalizado, ha determinado qué ruta se va a transitar, con qué velocidad y bueno, los federados por ejemplo que vienen a participar de Rosario ellos digamos que compiten a la centésima de segundo nosotros que somos los principiantes vamos a los segundos, incluso te diría hasta los minutos porque depende de que la ruta esté despejada o no esté despejada por ahí te toca ir detrás de un vehículo que está yendo a una velocidad menor a la que vos vas y bueno, hasta que lo podés pasar después tenés que hacer el cálculo para ver en qué momento promediar la velocidad que debía llevar, es muy interesante y para ir en familia Luis, ¿ya están preparándose? Sí, sí, ya estamos todos preparados, ya estamos ya con el número, haciendo todo ya tenemos el número, ya tenemos el número, hemos hecho la inscripción esto es bueno para los cabuleros, ¿no es cierto? para que lo jueguen a la queñela un año más en Cañada de Gómez, vigésima séptima prueba todo un acontecimiento, está con... hace mucho que lo veo, siempre por acá yo sí, ¿quién pensaba? ¿quién iba a pensar que cuando empezamos con esto iba a durar tantos años, ¿no? y bueno, la regularidad en Rosario se reactivó hace 36 años y hace 27 que estamos viniendo todos los años a Cañada ¿Esta es una fecha para ustedes, una fecha para los rosarinos? ¿cómo es aquí? Es una fecha del campeonato rosarino de regularidad Así que es computable, diríamos Sí, sí, por supuesto, venimos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible Bueno, trae muchos recuerdos, el Chiche Besone, Jorge Pelerini Sí, realmente sí, fueron pioneros en esto y siempre uno lo tiene en el recuerdo de ellos dos, ¿no? ¿Cada cuánto hay carreras? Pruebas, mejor dicho Mira, en el año, el campeonato nuestro tiene 6 carreras, así que cada 45 días aproximadamente tenemos una ¿Por toda la provincia de Santa Fe? No, este año tenemos 3 carreras en Rosario y 3 fuera de Rosario una en Colón, provincia de Buenos Aires, otra en Firmat y esta, la de hoy, de Cañada de Gómez Bueno, así que, linda actividad Bueno, que la pasen muy bien, obviamente después el famoso asado y bueno, como siempre, un agradecimiento para nosotros, para los cañadenses tener esta magnífica prueba y que ustedes están aquí con nosotros Ah, realmente es un placer estar acá por la buena atención que nos brindan todos los años Está bueno venir acá Agradecidos somos nosotros, obviamente Pasamos muy bien, ¿eh? Por supuesto, por supuesto Bueno, y siguiendo la prueba de regularidad, estamos con el Pocho Maigorria y Bernardini Recién me acordaba, de hace unos cuantos años, que se largó el chovinado y ustedes estaban con esto Bueno, buen día para todos Hola querido, contento de estar nuevamente con ustedes, disfrutando de este día hermoso ¿Qué pasa si llueve? La verdad es la pregunta Lo mojamos, no hay problema, nosotros no tenemos problema Ya estamos preocupados por el viento, nos vuelan los papeles Bueno, que tengan suerte y gracias por estar, ¿eh? Sí, por supuesto, siempre, tratamos de cumplir Parecen pilotos de carrera Sí, parecemos Bueno, Pocho, que no llueva Ah, ¿trajiste para agua? No, no traje nada Bueno, aquí está con este auto que es, la verdad El Ford Pocho El Ford Pocho, son magníficos Bueno, muchas gracias Una nota de color, la verdad, qué lindo, qué lindo que se puso esto, bueno Ono No, 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 la verdad, qué lindo que se puso esto, bueno En G Ahh Gracias.